La madre que me parió. Mirad lo que es eso. ¿Qué es esto? Esto es una escupidora, tío. ¿Esto es una escupidora negra o qué? Esto es una cobra de bandas, chavales. Una cobrita de bandas. Espectacular, ¿no? Espectacular. O sea, ¿cómo os lo explico? Eh, a ver. Esto básicamente es... ¡Uah! 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 Esta es la cobra que mató a Cleopatra. Es una serpiente bastante agresiva. Normalmente vosotros veis una cobra, se levanta y se queda. Pero es que esta se levanta, se queda, pero si yo me acerco abre la boca. ¿Veis?